Apenas con 18 años de edad y Marcelo Flores ya dijo que va a jugar para la selección mexicana, así que futuro, presente, eso es lo que está en duda todavía con Marcelo Flores y por eso le doy la bienvenida a la dupla de Mauricios, Mauricio y May y Mauricio Pedrosa sin llorar, con esa vista de París fabulosa entre Roland Garros, entre la UEFA Champions League. Sí, para que ahí le escriban a Mauricio, si es que le tienen envidia, yo sí, pero obviamente de la buena. Y por supuesto, Mauricio y May siguiendo de cerca la selección mexicana desde Dallas, como siempre, les voy a decir por su apellido, no por ser maleducada. Y May, vamos a preguntarte sobre esta situación de Marcelo Flores, ¿cuáles son las sensaciones alrededor ya de la selección mexicana de la federación con la decisión del joven Flores? Hola Cris, fuerte abrazo para todos. Marcelo, como muchos jugadores este verano se están jugando el pase a la Copa del Mundo, tal cual en estos tres partidos en Estados Unidos, primero contra Nigeria, después contra Ecuador y finalmente ante Ecuador. Muchos de ellos tendrán más minutos en la Nations League contra Surinam y contra Jamaica, me refiero a los más jóvenes, como es el caso de Marcelo Flores. A ver, más allá de lo que hemos visto de Marcelo, lo que he podido investigar de este futbolista es que es desequilibrante, tiene talento, calidad, puede jugar por fuera, lo puede hacer como media punta, pero todavía tiene detallitos a corregir, detallitos que nos recuerdan que ni siquiera ha debutado como futbolista profesional, más allá de que esté en una de las mejores ligas del mundo o en la mejor liga del mundo. Hay que recordar que todavía es un juvenil para el conjunto del Arsenal. Me dicen, le cuesta todavía trabajo la toma de decisiones dentro del terreno de juego, se le puede presentar la misma jugada seis veces y quizá cometer el mismo error las mismas seis veces. Hay que esperar, no hay que precipitarnos con Marcelo Flores. Me parece que de repente nos urge en México una figura y le queremos poner esa etiqueta a un joven. Si no está en la Copa del Mundo de Catar, seguramente estará para el 2026. Es interesante lo que mencionas, May, y te pregunto a ti ahora, Pedrosa, ¿estás de acuerdo con lo que dice Mau que a México le urge esa figura y por eso se quiere agarrar y quizás de manera precipitada a Marcelo Flores? No, 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 no estoy en absoluto de acuerdo. Gran saludo para los dos. Son bienvenidos a este precioso espacio que ha preparado la producción de ESPN aquí en París. Pero qué bueno que vamos a tocar el tema de Marcelo Flores que se ha convertido en uno de mis temas favoritos. No estoy de acuerdo en que existe una urgencia por parte del medio mexicano por tener otra gran figura. Hemos pasado por ese tipo de urgencias antes y nos hemos ido de boca, la mayoría de nosotros, y muchos además dirigentes, cuerpo técnico que también lo ha visto así. Yo creo que la manera en la que el cuerpo técnico de esta selección mexicana de fútbol está juzgando a Marcelo Flores es demasiado severa, es excesivamente severa, porque esos mismos errores a los que hace señalamiento Mauricio May, los cometen cuates de 24, 25 años consolidados en primera división. Yo también recuerdo a muchos futbolistas titulares de esta selección mexicana que en la misma jugada seis veces igual se equivocan seis veces. Entonces creo que hay un estigma negativo sobre Marcelo Flores que no le hace bien. Y yo lo pongo de esta otra manera. A la selección, a la Copa del Mundo por la selección mexicana de fútbol van a ir 26 futbolistas. No van a jugar los 26. No van a jugar los 26. Hay otros espacios dentro de esos 26, 3, 4 a lo mucho, que pueden servir para que este tipo de jugadores, y en particular Marcelo Flores, vaya entendiendo de qué trata jugar un campeonato de este tipo. Vaya sintiéndose parte de la selección mexicana de fútbol. Escuche a Andrés Bernardo. Escuche a Guillermo Ochoa. Yo creo que cuando tienes la posibilidad de un talento, porque eso sí es innegable, ¿eh? No hay otro futbolista en el medio mexicano menor de 20 años con su talento. No lo hay. No existe. Y no hay además con la perspectiva futuro que tiene con Marcelo Flores. Si hoy existe la posibilidad de que escuchen un vestuario de una Copa del Mundo, Andrés Guardado, a Guillermo Ochoa, a Héctor Herrera, vean cómo se comportan. El crecimiento de este futbolista va a ser exponencial. Hay que llevar a Marcelo Flores a la Copa del Mundo, aunque a este cuerpo técnico le siga dando comezón ese tema. Yo estoy convencido que lo llamaron como para que los que queremos que vaya Marcelo Flores digan, ya, 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 cállense, ya, ya está convocado, ya se van a callar, ahora déjenos trabajar. Pues no, no nos vamos a callar. Ahora queremos que hagan más con Marcelo Flores. No, sí, yo no estoy de acuerdo con Mauricio Pedrosa, porque no es llenar por llenar la lista, ¿no? No es lo mismo la posición del tercer portero, ¿no? En este caso, me parece, sí se debería ir a pensar en Carlos Acevedo, un joven para que vaya escuchando a los de mayor experiencia y vaya entendiendo y asimilando lo que es una Copa del Mundo. No es lo mismo esa figura de tercer portero a ocupar una posición de un futbolista que sí te puede marcar diferencia en el transcurso de una Copa del Mundo. ¿Como quién? Porque estamos hablando... ¿Como quién, Tocayo? Vas a tener que... A ver, si va Marcelo Flores, vas a tener que sacrificar a uno de los volantes, por ejemplo. Sí. Ayer me dijeron... ¿A quién? Ayer me dijeron... ¿A quién quieres que sacrificamos? Ahí te va. Y me sacrificamos, ¿eh? Para que vaya Marcelo Flores. Ayer me dijeron... Uno de los mejores en el entrenamiento fue Orbelín Pineda, que no está teniendo minutos en el Celta de manera injusta con el Chacho Caudet, pero que fue uno de los mejores y que manejó diferencia... Ahora es culpa del Chacho Caudet. ¿No vas a anotar el nivel que hay en Europa? ¿Lo vas a sacrificar por un jugador que no ha debutado en primera edición cuando quizá Orbelín Pineda en el transcurso de la Copa del Mundo lo puede requerir? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cien por ciento! Si convocan a Orbelín Pineda, que va a jugar probablemente cero minutos en el Mundial, como terminó jugando cero minutos con Celta de Vigo y no es culpa de Chacho Caudet, probablemente es culpa del propio Orbelín Pineda, yo prefiero que en ese lugar vaya Marcelo Flores, porque a Orbelín Pineda le han dado una, dos, tres, veinte, treinta oportunidades en selección mexicana de fútbol y no pasa nada con él, absolutamente nada. Es momento de que existan otros futbolistas a los que se les abran esas puertas. ¡Ay! Es momento ya, por favor, no es que pulule el talento en la selección mexicana de fútbol como para dejarlo fuera, que vean un día al porcelación y que además le metan en la cabeza y si me voy a Canadá mejor, y si mejor juego con Canadá, porque a lo mejor así me toman el valor que tengo. De Marcelo Flores, para que hables bien de él, porque me dicen es otro problemita que tiene el joven. No, me extraña. Me dicen que es otro problemita. Me extraña, me extraña, me extraña que a lo mejor esa sea la razón por la que crees que yo estoy pidiendo a Marcelo Flores en la selección nacional de fútbol. A ver, es que no está mal que yo pido. Hay mucha gente a la que entiendo que me critica. Tú no, Mauricio Imay, tú no, ¿eh? Mauricio. Tú sabes que yo no me manejo así. Mauricio Pedrosa. Tú sabes que yo no me manejo así. Mauricio Pedrosa, es que te estás precipitando, calma, hombre. ¿Por qué me estoy precipitando? Nada pasa si no está en la lista de cagares. Es un futbolista del Arsenal, por favor. Tú me pides que un jugador que tiene cero minutos. Tengo muchos más argumentos a la Copa del Mundo del dos mil veintiséis. Tranquilo, ¿por qué precipitar tan veintiséis futbolistas? Gerardo Martino juega con once y tiene tres cambios. Y lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe Gerardo Martino, y lo sabe mi mamá que ve a la selección mexicana de fútbol. Si juegan once más tres veintiséis son catorce, ponle que dos más, dieciséis. Te quedan diez lugares en un rostro de selección nacional. Dáselo a alguien que a futuro te va a dar mucho. A ver, Pedro, ¿por qué no llevarlo como se le hizo en su momento cuando Raúl Jiménez todavía no podía regresar por esa fractura de cráneo y viajaba con la selección mexicana y estaba ahí solo por estar con sus compañeros? No hay posibilidad de mejor llevarlo así como, y por ser joven también le aplica esta palabra, ¿no? Como pase, como pasante, como una pasantía o no. Para no ocupar el lugar de alguien más. Yo haría esta pregunta, yo haría esta pregunta, porque a Marcelo Flores se le cuestiona, y ahí puede que entiende ese motivo, el tema de los méritos, ¿no? ¿Qué ha hecho este cuate para llevarlo a la Copa del Mundo? Que a lo mejor otros han tenido un cúmulo de credenciales mucho más fuertes que la suya. Perfecto. Lo voy a responder de otra manera yo. ¿Hay 25 jugadores más talentosos que Marcelo Flores en el fútbol mexicano? Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que la respuesta es no. Si vamos a hablar estrictamente de talento, yo creo que Marcelo Flores está entre los 26 futbolistas más talentosos que tiene México. Y ojalá que a partir de la próxima temporada pueda seguir acumulando minutos, tal vez pueda debutar en el Arsenal. No lo sabemos. Tendremos tiempo para entender que talentos así no regalen el fútbol mexicano cada 15 días. Lo lamento. No somos el fútbol brasileño, no somos el fútbol argentino, no somos ni el fútbol colombiano. Tenemos muchas otras limitaciones. Hay que aceptarlas, entenderlas y trabajar con ellas. Y, May, ¿qué piensas? Que está precipitando. Está precipitando el lugar de Marcelo Flores en una Copa del Mundo, Mauricio Pedrosa. A ver, yo no dudo de que tenga talento. Inclusive lo he investigado con gente que lo ha seguido desde hace tiempo, que inclusive lo trajo a selección mexicana. Esas visorías que le han hecho en el fútbol de Inglaterra, que por algo hicieron todo para que se convenciera de vestir la camiseta de la selección nacional. Talento tiene. Eso no lo voy a poner en telejuicio. Pero vayamos con calma. Ah, bueno, que si en este verano la rompe y es el jugador que le marca diferencia a Gerardo Martino en cada uno de los compromisos. Porque me parece que Marcelo va a ser de los que no se vayan con el corte en Chicago. Yo soy de los que piensan que Marcelo Flores va a ir todo este verano con la selección mexicana y va a terminar contra Suriname y contra Jamaica. Bueno, si en estos cinco partidos con los grandoses, con los medianos y con los chiquitos, Marcelo Flores destacó y fue sobresaliente y regresa al Arsenal y Mikel Arteta lo debuta y vuelve en la fecha de septiembre y otra vez marca diferencia. Bueno, ahí será. Con tu pase de abordar, bienvenido. Buen viaje a Qatar. Pues no pides mucho, la verdad. Honestamente creo que no pides mucho. Vamos a ver. La verdad, lo digo en serio. No lo digo con sarcasmo. No, no, lo digo en serio. No creo que pidas mucho. Vamos a ver. Ahora, y si no lo hace, y si no lo hace, es un error juzgarlo por ello. Y si no lo hace, no lo vayan a juzgar por ello. A ver, a ver, a ver. Yo te quiero preguntar, Pedro. O sea, ¿para ti va a ser titular contra Brasil en septiembre? Titular contra Brasil en septiembre no lo creo, pero que puede ser uno de los primeros cambios, uno de los primeros revolucionarios que ponga Gerardo Martínez en la cancha, cien por ciento. Vamos a ver, cien por ciento. Vamos a ver. En el barco de Marcelo Flores. Tocayo, Tocayo, y te voy a decir algo, eh. Y gratis. Y gratis, Tocayo, en el barco de Marcelo Flores. Bueno, seguramente vas a estar en ese partido contra Brasil. Ahí te voy a ver y ojalá podamos. Ahí te espero. Vamos a estar, vamos a estar los dos. Vamos a estar los dos en ese partido contra Brasil. Bueno, yo no sé si vaya, pero si no voy, te escribo. Porque tú vas a estar. Hacé lo trato y se ve. Y lo platicamos. Ahí está Mauricio Pedrosa. Y lo platicamos aquí. Y lo platicamos aquí mismo. Yo solo para cerrar voy a decir que estoy de acuerdo con Mauricio. Y con eso despedimos este segmento. Muchísimas gracias a Mauricio Pedrosa y a Mauricio Imay. Nos vemos. Hasta la próxima.